Música Nuevamente aquí les saludo a la maestra Guadalupe Chupan La bruja, la maestra, la hermana, como ustedes me quieran tratar A mí no me ofenden, no me dañan, no me quitan nada Me pueden hablar, me pueden decir, me pueden... Ahí sí que pronunciar como ustedes quieran, mis hermanos Yo soy nativa de Samayac Me gusta lo que hago, me gusta trabajar de lo que trabajo Me gusta ayudar a mi gente, me gusta apoyarlos, me gusta escucharlos Me gusta cuando me llaman y me dicen, fíjese de que a mí me pasa esto, lo otro Y yo he llamado a otros centros y me dicen, si trabaja, bueno, lo escucho Y si no, no, a mí sí me gusta escucharlos Porque también ustedes tienen como poderse desahogar, ¿verdad? Como poder decir que le hagan su trabajo Porque no es nomás que le digan, mire, le cobro tanto por el trabajo Le sale tanto de trabajo, de material y todo Y pueden decir de un montón de cosas, ¿verdad? Ahí sé de que ustedes pueden buscarme por donde quiera Ustedes pueden buscarme en mi centro Pueden buscarme por vía telefónica Pueden buscarme por internet Pueden buscarme lo que es por whatsapp Por donde ustedes quieran que estamos Por youtube Hay mucha gente que quiere también ver si realmente yo tengo mis páginas Yo las tengo en youtube Sacamos en vivo también Para que ustedes se den cuenta Las cosas que nosotros hacemos Aquí se están dando cuenta de que Aquí no les puedo hacer un quemado, ¿verdad? Porque es una clínica Que tenemos que ver Cómo ayudarnos Cómo poder atender a la gente Cómo poder ayudar a aquella persona Que viene a veces en silla de ruedas A veces viene con muletas A veces viene hasta cargada Aquí me han traído gente de que A veces hasta cargada la entran Porque vienen enfermizas Pero aquí hay enfermedad tremenda Que de todos modos Tengo que verla y tengo que curarla A mí no me da asco Tocar a una persona Porque por eso tenemos nosotros estos dones De poder ayudar a nuestra gente Y si yo tengo la medicina Y si yo tengo Cómo poderse la dar Pues yo se la doy también Aquí los ayudamos de distintas formas Mis hermanos En cartas sobre el tarot Aquí están las cartas sobre el tarot La que quiera hacer su pregunta Puede venir personalmente Puede hacerlo por vía telefónica Pueden comunicarse con nosotros Pueden llamarnos las 24 horas Pueden asistir a nosotros Lo que ustedes quieran Bueno, malo, rojo, negro, verde, azul Los siete colores de las veladoras Protecciones para los negocios Si usted mira desde que su negocio No se levanta Va para abajo y para abajo También podemos ayudarlos Lo que es sus verdurerías Sus tortillerías Ferreterías Todos tenemos distintas clases de negocio ¿Verdad? Para poder ver cómo logramos levantarnos ¿Verdad? Pero si ustedes no buscan ayuda No van a salir de ese odio donde están Ustedes toda la vida se van a quedar ahí frustrados De aquello de decir Ya no puedo seguir Y aquí me quedo No, hay que buscar solución Salgamos Busquemos soluciones Si no tenemos todo lo que la mesa los pide para trabajar Lo podemos seguir haciendo paso por paso Para que ustedes vayan viendo sus resultados Porque aquí no es solo que entra el dinero, mis hermanos Aquí es de que entre la fe La voluntad La ayuda La fuerza Para poder ayudarnos unos a otros Porque solo Dios No puede ayudarnos a todos Tenemos que buscarnos ayudas también por otro lado También Para que logremos salir de los hoyos donde estamos Bueno Ahí les dejo mi número telefónico Cuando ustedes gusten llamarme Les saluda la maestra Guadalupe Chuja Que tenga buen día